Bueno, mira, Carlos, tus padrinos te van a hacer un regalo muy hermoso que queremos que conserves durante tu vida, pero sobre todo que uses este regalo para tu vida, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bien, padrinos, por favor, denle un besito a la Biblia, como signo de amor, de respeto, de fe a la Palabra de Dios. Y ahora juntos, díganle a Carlos Gael, recibe la Palabra de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Por este hermoso regalo, les prometo que sí la voy a leer, todos los días. Y a ver, Carlos, pero ahora dimos, ¿por qué? ¿Por qué quieres comunicar? ¿Por qué quieres hacer tu primera reunión? Esto, nadie te va a soplar, nada más tú, tu solito. Porque quiero acercarme a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa respuesta? ¿Cómo les parece? ¿En su nobleza? Bueno, con eso, ser noble, ser noble. En su nobleza, dice como Jesús, ya dijiste en su bondad, tu papá le añade un poquito más en su nobleza. ¿Pensan la confianza de la gente? ¿Qué palabras tan bonitas pueden decirle ahorita en este momento a Carlos Gael? ¿Qué les gustaría? No se van a copiar, ¿eh? Que lo necesitan, en dar, en dar de aquí, sin esperar nada. Los padres y padrinos sigan siendo luz para Carlos Gael con sus palabras y con su ejemplo. ¿Cómo la ven? ¿Están dispuestos? Entonces, digan a Carlos Gael, Carlos Gael, recibe la luz de Cristo. Este es el nombre del Padre, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús con él, todos los días y a todo lugar. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los papás y padrinos de la E, para que su cienpro de vida les ayude a seguir este ciclo. Te rogamos, Señor. Para que haya paz en la tierra, especialmente en nuestro país, que todos colaboremos para hacer un mundo mejor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito. Bendito. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Por aquí, por aumentar mi comunidad comunión, por apoyarme y se los agradezco mucho. Aplausos. Gracias.